Viene con mis cuatro hermanas a encontrar el vestido perfecto para que mi esposo y yo podamos ir a Punta Cana, en República Dominicana, a hacer nuestra renovación de votos. Llegamos a Clayfield muy emocionadas. Venimos desde Vancouver. Estamos listas para escribir nuestro propio cuento de hadas. ¡Brenda! ¡Ay, es precioso! ¡Mira! Este es bonito. ¡Es sexy! Que haya un consenso entre mis hermanas siempre es difícil. ¡Oh, y este! ¡Ay, Dios mío! Hay demasiados para escoger. Voy a ver allá. Quien nos ayude hoy va a tener mucho trabajo. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué gusto! ¡Hola! ¡Qué gusto! ¡Nos abrazaste, menos a mí! ¡Ay, perdóname! Bueno, dime, ¿qué estás buscando hoy? Mi esposo Vernon y yo vamos a celebrar nuestro 30 aniversario de bodas en febrero. ¡Qué bien! Y hace 30 años, ¿cómo era tu vestido? Era un vestido de cóctel. Muy bien. Nunca he tenido un vestido de novia. ¡Ya veo! Obviamente, mis hermanas tienen muchas ideas de lo que creen que debería usar. ¿Tienes un presupuesto que quieras mantener? Busco algo entre 2.500 y 3.000. De acuerdo. Necesito encontrar un vestido porque no tenemos tanto tiempo. Sí. Tenemos que irnos de esta sala. No, no, espera. ¿Por qué? Bueno, muéstrenme el vestido, muéstrenme el vestido. De acuerdo. Sí. Sí. Es un vestido sensual. Me lo probaré por ustedes. Sí. Brenda, acompáñame. Veamos. Encaje arriba, falda ajustada. 2.400 dólares. Sin tirantes. Tiene que probarse un vestido sin tirantes. 3.100 dólares. Brenda jamás ha usado un verdadero vestido de novia. Tengo que mostrarle una variedad de estilos diferentes para que se los pruebe. De acuerdo. Este es tu primer vestido de novia. Es paloma blanca. Cuesta 2.400. ¿Qué te parece? No me encanta. Es que se ve muy viejo. No lo modelaré porque no lo voy a comprar. Me hizo sentir más vieja. Es un vestido hermoso, pero no es el mío. Ay, Dios mío. Guau. Pareces una novia super heroína. Brenda vino por su renovación de botas de 30 años. Y sus hermanas, las cuatro, escogieron este vestido. Esto es por ustedes, chicas. Ay, no. Quería salir. ¿No te gusta? Es bonito. Dime, Brenda, ¿cómo te sientes con este? Como sirena. Es broma. Dijiste boda en la playa. Sí, cuando dije playa no me refería a dentro del agua. Bueno, chicas, aquí está su vestido. No me sorprende. Creo que pensaron que iba a ser más suelto, ¿no? Tan ajustado. Es muy llamativo. De, de, de. Para el evento, para el lugar. ¿Confían en mi selección de vestidos? Sí. Ese vestido no era el correcto para Brenda. Le pondré un vestido sin tirantes con una falda más amplia. Es bonito. Se ve mi símbolo canadiense. No me convence esta parte. Falta el bastón de pastora. Me siento como muñeca pastora. No, de hecho, el argo es el que me confunde. ¿Es lo que te confunde? Aguarda. ¿Mejor? Mucho, mucho mejor. Cuando subió la falda me encantó. Me encanta ese vestido. Vestido número tres. ¡Es corto! ¿Qué te parece? La verdad me gusta mucho. Es muy divertido, es sofisticado. Es perfecto para el lugar y se ve mi tatuaje. ¿Les mostramos a las chicas? Sí. Bien. ¿Dónde está el helio? Me gusta arriba, pero... ¿Por qué? La falda no me gusta. ¿Era más largo? Sí. Porque se ve mejor. Eso pensé. Sí. Ella lo subió. El corpiño es precioso, pero la falda no tanto. No. Creo que es porque es corto y no me gustan los vestidos de novia cortos. Entiendo. Mis hermanas quieren verme con un vestido largo, pero me di cuenta de que no quiero usar un vestido largo. Brenda, ¿estás lista para esto? Estoy lista. No hay ningún vestido largo en mis manos. Bien. Mis hermanas quieren verme con un vestido largo, pero un vestido corto es lo que yo prefiero. Primero. Tiene colores. Muy bien. Fiesta. Puedes personalizar los colores. Este es muy divertido. Tiene algunos holanes. Bien. Este se te va a ver increíble. Este tiene puntos. Amo ese. Bien, vamos a ponértelo. Bien. Ese. Ve puntos y sentí una luz interna salir. ¡Ah! Lo amo. Este es. Ya está. Este es. ¡Baila! Es muy pícaro. ¡Me encanta! No puedo creerlo. ¿Y si a tus hermanas no les gusta? Lo van a amar porque yo lo amo. ¡Baila! ¡Vamos! Este es. Ya está decidido. Sé que este es el vestido. ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! No hay este en ninguna parte. ¿Cómo te sientes? Amo este vestido. Este es. Chicas, ¿qué les parece? ¡Precioso! ¡Sí! ¡Perfecto! Sí, absolutamente perfecto. ¡Wow! ¿Y cuánto cuesta eso? No me importa. Cuesta 1,400. ¡Oh! ¡Ah! Estaba destinado a pasar. Es increíble. Este vestido estaba destinado para mí. Captura por completo la esencia de lo que va a pasar en nuestra fiesta. Estoy eufórica con todo. Y sin ustedes no hubiera sido nada. En serio lo saben. Sí, lo sabemos. Sí, lo sabemos. Sí. Están muy de acuerdo con el vestido. Tenerlas aquí hace todo mucho más especial. Las quiero a todas. Y sabemos que mamá está en nuestro corazón y es parte de nosotras. Desearía que mamá estuviera aquí. Le hubiera encantado. Sí, le hubiera encantado. Seguro. Me diría, cómpralo. Sí, mamá lo amaría. Claro que sí. Está con nosotras. Así es. Sin duda está con nosotras. Sé que significaría mucho para mamá. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Ella es Brenda. Ay, me encanta. Es precioso. ¿Qué opinan ustedes? Sí. Es para mí. Aman el vestido. Michelle y Henry tardan seis meses en producirlo. ¿Cuándo es la fiesta? En cuatro meses. Puedo conseguírtelo en tres meses, ¿está bien? Sí. Es perfecto. Maravilloso. De vuelo. Eso queríamos escuchar. Fácil, fácil. Sí. Es perfecto. Lo sé. Es muy hermoso. Me encanta. Pues, ¿ya está listo? Ya está. Punta gana. Ay, perfecto. De hecho, sí, también hemos ido muchas veces, pero no es simplemente perfecto. Ay, perfecto. Eso es perfecto. Es maravilloso. Muchas gracias. ¿De acuerdo? Gracias por tu ayuda. Brenda, ¿le dices que sí al vestido? Le digo que sí al vestido. Sí. Gracias. 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 Gracias.